¿Qué pasa con Héctor Francisco Apóstrofene? El hecho causó revuelo y la actriz viva aterrorizada, pues según fuentes cercanas detrás del asesinato hay gente muy peligrosa, y teme que haya represalias en su Contra Choices Advertising in Red Invented by Teas. El esposo de la actriz fue acribillado a balazos en San Miguel de Allende, Guanajuato. La actriz ha compartido su preocupación con amigos cercanos, uno de ellos que habló sobre la pesadil que la familia está padeciendo, como dio a conocer Ticnotas. Todos estaban muy emocionados por la inauguración del hotel, Saris incluso presumió lo orgullosa que estaba de su prisco. Como ella le decía a Isaías, de quien se decía era dueño del lugar, aunque en realidad solo era el prestanombres, pues los propietarios son su hermana Edelmira Gómez y Cuauhtémoc Velázquez, un contratista asesinando empresario y pareja de la actriz Saris Cid. En San Miguel de Allende circula video de Saris Cid cuando se entera que su novio fue asesinado nadie se imaginó lo que pasaría después dijo que quizás se hizo pasar como propietario por el cariño a su hermana y la cercanía con tantos famosos, pero nadie se imaginó lo que pasaría después ha sido terrible. La familia de Isaías se encuentra completamente destrozada, y Saris no da crédito a lo que está pasando, ya no sabe ni en quién confiar, además, está consciente de que detrás de todo esto hay gente muy peligrosa, y teme que haya cualquier represalia en su contra. A él se le dictó prisión preventiva en lo que termina en la investigación. A él se le dictó por el que termina en la investigación.